Fuimos invitados por la Facultad Veterinaria para participar del curso de posgrado que se brinda acá, ya hace varios años, de especialidad en producción bovina y nosotros particularmente fuimos invitados junto al Dr. Prandomur y Emiliano Sosa a brindar el curso en particular sobre enfermedades que afectan la reproducción en los bovinos de paracarne. Ya esta es la tercera o cuarta vez que venimos a participar de este curso que se brinda cada dos o tres años, se abre la inscripción y nosotros participamos justamente en estos dos días de trabajo que vamos a estar acá, es un curso teórico práctico donde vamos a estar dando charlas más técnicas y teóricas y mañana a la mañana vamos a ir al campo donde vamos a hacer revisación de toros, muestreo de toros, muestreo de vacas y también necropsias de fetos abortados para tratar de llegar a un diagnóstico y mostrar la rutina que utilizamos en los laboratorios en el INTA Valcarce para poder llegar a un diagnóstico justamente de cuáles son las causas principalmente de las enfermedades infecciosas que afectan a la reproducción. ¿Es frecuente para los productores encontrarse con enfermedades en el momento de la reproducción? Sí, básicamente en el sistema de producción de bovinos, tanto para carne como para leche es frecuente la ocurrencia en distintos momentos del ciclo que pueden afectar a la reproducción por un lado podemos tener las vacas que directamente durante el servicio no se preñan por otro lado podemos tener vacas que se preñan pero después pierden la gestación es común la ocurrencia de abortos espontáneos por causas infecciosas o no infecciosas bacterias, virus, protozoos que provocan que una vaca si se infecta desarrolla luego un aborto infeccioso y también pueden ocurrir ya sea pérdidas perinatales que se les menciona que son cercanos al momento del parto que lleva a la muerte de terneritos durante el parto o en las primeras horas de vida y todo eso tiene un impacto fuerte en la eficiencia del sistema productivo porque vamos a tener menor cantidad de terneros logrados en el año productivo también va a alterar tanto la producción de carne como la producción de leche en los sistemas de producción lechera. ¿Queda en la voluntad de cada productor de manera privada tratar de evitar estas enfermedades y sus consecuencias o también hablando del INTA hay políticas públicas que estén destinadas a la sanidad animal? Sí, hay algunas enfermedades que existen en programas de control establecidos por SENASA particularmente como puede llegar a ser el caso de brucelosis donde ya hay un programa nacional que hace ya muchos años que está instaurado donde ya existe un control de esta enfermedad que históricamente produjo mucha cantidad de abortos justamente con la implementación de ese programa de control desde hace muchos años hemos visto que ha caído mucho la casuística y es mucho menos frecuente hoy en día tener abortos por brucelosis pero sí existen otras enfermedades que son endémicas en los rodeos nuestros que siguen estando presentes y que ocasionan pérdidas reproductivas y estas enfermedades no están hoy en día bajo control, bajo programa de control entonces en ese caso sí, es una cuestión voluntaria del productor que cuando detecta alguna pérdida de este tipo toma muestras o solicita al veterinario que tome muestras para tratar de hacer el diagnóstico Música Música Gracias por ver el video.